Utiliza Mejor Tu Tiempo, por Mary Baker Eddy. El éxito en la vida depende del esfuerzo persistente, de la utilización de los momentos más que de cualquier otra cosa. Mucho tiempo se malgaza en hablar de nada, en no hacer nada, y en la indecisión en cuanto a lo que debiera hacerse. El que desea tener éxito en el futuro debe aprovechar al máximo el presente. Tres modos de desperdiciar el tiempo. Uno de ellos despreciable son la habladuría maliciosa, las visitas prolongadas, y el mero movimiento cuando se está trabajando. Pensar en nada o planear alguna diversión. Mover el cuerpo más que la mente. Andar con aire de importancia, de acá para allá, no es prueba de que se esté haciendo mucho. Todos los que han tenido éxito, lo han logrado trabajando arduamente. Utilizando momentos antes de que se transformaran en horas. Horas que quizás otros ocuparían en procurar de placer. No malgasten el tiempo en pura o sociedad. En hablar cuando no tienen nada que decir. En construir castillos en el aire. O en remontarse en alas de los sentidos. Todo lo cual hace que la vida humana caiga en el foso de la insensatez y desperdicie sus años de la manera más lamentable. Manos a la obra, entonces, para todo preparados. Trabajando, persistiendo, con paciencia ganarés. ¡Gracias! 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 Gracias.